En el capítulo anterior de Expedición Baja. Es un cochinillo de como de 10, 12 kilos, es arribita del lechón, va bien, va fluyendo toda la energía, vamos bien, ¿no? ¿Qué es la unión de la Zamba Unión? Yo creo que esto es bien importante de estar así y tenemos un regalo para ti. Sí, queremos apreciar este momento. En este episodio salimos al sur por recomendaciones de nuestros amigos. Así es, fue una pesca interesante, obviamente buscando el alimento, se lograron cosas buenas. Se lograron cosas buenas, el aire ya un poco más tranquilo. Nos dejó salir. Nos dejó salir y bien importante el hecho de que estamos conociendo la embarcación, el gladiador y conociendo también al gladiador, al Alex. Se está portando muy bien el barco y Alex también porque ha cuidado su barco, entonces se ha mantenido tranquilo, que no lo crean. Yo creo que siempre hay que ponerle barco al Alex. Gracias por todo, se vaya muy bien. Un placer convivir contigo. Se nos va ya el primer expedicionario. Ya empiezan a huir los compromisos, el trabajo, la escuela, la novia, la mujer. Ya empiezan a huir los compromisos deX. ¡Hay! Un viaje. ¡Gracias! Hasta la próxima. ¡Gracias por averse! ¡Vamos! Ahorita vamos a ir costeando y vamos a ir a un bajo que nos recomendaron. Vente para acá güey. Vente más para allá. Acá. 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 Ahí está la piedra. Ahí está la piedra ya, ya la encontramos. Vamos al sortsor widget. El 80. Ahí está la piedra Games. Ya la vimos. Ahí está el 37 pies. ósa de la falta. Ahí está Mike, ¿no? Esa es. Ya está. Con una sámara ... Esa es. Combo, toro, perico, sardina, barrio, dientón, una rangosita, una sierra, ¿no? No, croaker. Paradito, baby. Mira. Chulada. Empezó a dar frío, ya. Me corta que la coche esfera, güey. Muy bonito lugar. Baja mil, pareja. Estuvo bien. Está aquí en una jardinera. Pargo Mulato. Pargo Alazán. Estuvo bien. No había muchos, pero hubo otro lugar. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bueno, ya nos dio hambre y decidió el capitán Eddy que va a filetear un doradito. Dice que ahorita lo va a hacer sashimi, que lo vamos divotareando y lo que seguimos por el ñaqui atrás, que dice que hay algo más. Entonces, este niño se va a filetear para hacer un sashimi delicioso. Hay que comer porque dejamos la comida en el campo. Y yo se hambre. El estilo viejo, a comer lo que salga del mar. Casi listo. Ya mero, ahí va. Ya está el sashimi dorado. Fresquecito. Más fresco posible. Aprovecho, señores. Aquí tenemos el dorado del mar. A su paladar, señores. Es todo millonier. Así era. Comer en el barco. El dorado se hizo porque lo necesitábamos. Hicimos dos luchas y se nos olvidaron, pero ya con el dorado. Compensamos. El gran pescador. Muy bien, Rostó. Todo excelente. Estaba bonito el lugar, ¿eh? Estaba muy bonito para verlo. Sí, muy bonito. Hice el lonche en la mañana y todo y lo dejaron. Se fue. Se quedó cociendo ahí en el mar. Se nos olvidó el lonche, sacamos un dorado y hicimos sashimi. Sí. Está bien, está bien. De todo se vale. El sashimi de iguana también es bueno. Lo que sea. Cuando hay hambre, hay mucho imaginación. Qué grande cantante. Sí. ¿De dónde? Pues ya estamos en la cena, ya la bucea del día de hoy y la pesca fue muy buena, andamos buscando animales más grandes, no ha sucedido pero la verdad que estamos muy contentos, espérame, ya. Bienvenido, Sergio. Tenemos el mise en place hecho aquí por el chef Pancho Ortiz, director de Cocinas Baja Met y la verdad que es un privilegio tenerte aquí, muchas gracias. Gracias, chef. Se llama mise en place que es tener todo listo a la hora de cocinar. Estamos picando el lechón de ayer que vamos a hacer unos tacos de lechón con queso de cabra y ahí le vamos a buscar a ver qué más le ponemos, no de chiles o la salsa que traigamos, ¿no? Tenemos el día de hoy una recolección de langosta a las brasas, es langosta caribeña. No la cocimos, la metimos a las brasas, esto es lo que vamos a hacer con esta langosta, la vamos a deshebrar y va a salir en el tiradito de marlin para cambiarle con el chalo frito que tenga crocancia, para hacerlo diferente. También traemos, no habíamos hablado de esto que dijimos que había una sorpresa, es el burro salvaje, el burro silvestre que hay en la Baja California. Déjales, platico un poco de este burro. Este burro lo introdujeron los misioneros, seguro se les escapó alguno que otro, se reprodujeron, se quedaron en el desierto en toda la Baja California. Y la verdad que hacen daño a los aguajes, estos burros se posesionan del agua y no dejan entrar al borreo cimarrón, no dejan entrar a los venados, no sé si es en el discaíno, pues a los berrendos, se posicionan y toman control del agua y eso no es bueno para el ecosistema. No es nada sustentable. Entonces lo que ha pasado es que por muchísimos años, ya serán, que eran los españoles, no sé, 200, 300 años, los cazan y de ahí viene el tema de burritos que yo quiero entender. Lo hacen, los cazan, los hacen machaca y los locales es lo que comparten y comen. De verdad que es muy, muy bueno. Ponen la carne a secar con sal, ajo y las especies que tengan, luego vienen y lo muelen, luego lo vuelven a hidratar y ahí empieza lo que es el burrito con la tortilla de harina, más o menos. Y estos hay por toda la Baja California. Nos tocó la suerte, bueno, venimos aquí al pueblo, nos dijeron que hay que ayudarles y la verdad pues a mí me gusta cooperar, soy cazador, traemos un rifle y cazamos un burro salvaje. ¿Qué es este? Y ahorita lo vamos a transformar en Pure House y Tomahawk, que va a salir de aquí, o Chorrips. Ahorita vamos a ver, vamos a irlo cortando para probar este burro. Entonces vamos a ver si hacemos el corte y a ver si nos sale, ¿no? También, porque por lo general estos cortes se hacen cuando está el animal congelado y salen los cortes parejos. Donde sea que no, pero ya conseguimos una sierra, una cegueta eléctrica, tenemos la planta de luz. Ok, Julio, nos vamos a ir aquí, a llegarle a esta. De aquí, te vas a ir derecho hasta esta, ¿vale? Ok, entonces, vamos a limpiar esto. Aquí tenemos el trofeo del Edi y le llamaron tumbaburros. Es el trofeo del Edi que ayer vieron, tal vez no entendía lo que había sucedido, pero él es el culpable que vamos a probar burro, y este es su trofeo. Nos vamos a venir entonces aquí, Julio, ¿no? Y este es 100% grasa, ¿no? De aquí vamos a hacer el corte y nos vamos a venir para acá, ¿vale? Este es el ribeye, o sea, si lo pides con hueso. Si lo pides con hueso, es esto, pues. Y acá ya empieza... Entonces tumban la costilla aquí. Y esto ya sería el tomahawk ahora. Nueva York con hueso, ya te dije cuál era, el del otro lado, y acá está el del módico. Ok, va a salir el porterhouse. Ya quedaron los cortes que habíamos dicho. El tomahawk, doble costilla, dejamos la costilla larga que ya la limpiamos. Este sería el ribeye con hueso, pues ya extendido, se hace tomahawk. Y aquí está lo que es el porterhouse. ¿Por qué porterhouse? Porque luego sigue el tibón, donde viene el filete más corto, más chico. Nueva York y filete. De aquí hacia acá, esta L sería el del mónico. Y hacia acá sería el Nueva York con hueso. Y el Nueva York, si le quitas el hueso, pues es el Nueva York normal, ¿no? Vamos a escalfar chiles, vamos a tener una ensalada de pimientos asados. Le hemos dado a los pimientos, ahora vamos a intentar darle una mezcla de chiles ahí. Una buena variedad de chiles. Tenemos el poblano, tenemos California, tenemos pimientos que le van a dar un poco de olor, un poco de picor, pero el sabor es muy, muy ligero. Se van a casar con la lechuga que tenemos aquí fresca. El ajo chalos es una mezcla de cebollas y tubérculos que consiste en cebolla, ajo y chalotas licuadas con aceite. Y eso lo usamos en las cocinas de Bajamet. Es nuestro estilo de cocina, nuestro marinador. Primero pusimos limón amarillo, gel ácido, se va a medio cocer, un toque de aceite de oliva extra virgen. Y luego vamos a introducir una salsa oriental, que hacemos en los restaurantes de nosotros. Chile güero asado, que es lo que había en el mercado. Da el toquecito ahí picante mexicano, Bajamet. Y yo creo que aquí se cumplen las tres influencias, la mexicana, la mediterránea y la oriental. Y al final la cocina Bajamet se rige por el producto local, que aquí se puede o es el marlin azul, que la verdad es una delicia. Este es el chalot frito, pásame uno fresco que habíamos dicho hace rato. Y tenemos la langosta asada, al mezquite. El mar de Cortés nos dio dos langostas, que las vamos a utilizar arriba de este marlin azul. Nos gusta también la ralladura de limón para darle un toque cítrico. Y terminamos con un cebollín del huerto. Listo. A servirlo. ¿Plato ya tenemos? Vamos a decir, el segundo tiempo, traemos varios tiempos, pero la verdad yo creo que no vamos a alcanzar. Queremos llegar al tomahawk de burro. Bueno, le vamos a dar un toque, ese es vinagre de manzana, aceite de oliva extra virgen. Le vamos a dar un toque Thai, tailandés. Una salsa picante, agridulce. Pues nomás para cambiarle. Digo, al final los comensales los traemos cautivos. No se pueden ir a ningún lado. Para salir de aquí son como dos, tres horas, así que es esto o nada. Son pimientos asados, amarillo, rojo y amarillo. Y este es un poblado también asado para darle otro toque. Estos son más dulces. Es un poco, bueno, la cebolla morada es dulce, pero este también, también aporta eso. Queso de cabra, no es el toque lácteo. Quiero que le va a ir bien a este, al tema este del chile agridulce, el queso de cabra le va a aportar cosas. Y la proteína que va a ser el tocino en chip. Un toque saladito, crujiente. Según yo, esto va a quedar muy bien. Acuérdense que, acuérdense que aquí salen las recetas para los restaurantes Baja Met. ¿No? ¿Hemos agarrado mucho en estos días? Muchas ideas y cosas que podemos implementar allá. Parecía, pareciera que fuera al revés, pero no. De aquí, sale mucho tema. Sale para allá, ¿no? ¿Estás despejado? ¿Uno más? ¿Uno más? Estamos preparando aquí unos ricos tacos de lechón, el lechón de ayer. Nada de desperdicia. Ahora le damos un toque muy estilo Baja Met. Queso de cabra. Antes de declarar y me dijo que... Y a las brazos. Y a las brazos. Estamos con un tomahawk de burro salvaje. Esperemos que esté en término, porque ya la verdad es tarde. Y tenemos sueño. Pero la curiosidad, pues siempre mata al gato, ¿no? Dicen. Aquí está. Ahí está casi en punto. Vamos a ayudarlo a terminarlo rápido, porque ya está. La verdad que son 11.10 y nos levantamos a las 5 de la mañana. Casi, o sea, como un corte de res. Yo te diría que un poco más dulce, pero está en punto. ¿Estás de acuerdo? La textura está increíble. Está increíble. La verdad que sí. Quítale esta grasa que es como un nervio. Y está, ¿no? A lo lajitas y ya lo probamos. Y todo el mundo feliz y contento. Y ya. Ahorita nada más es para probarlo. Y está buenísimo. Increíble. Sabor único, ¿eh? Sí, sí. Yo, yo había cazado los animales. En la machaca sabe bueno, pero sabe mejor fresco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uy. Burrito salvaje de Baja California. Qué delicia. ¿Qué tal? Wow. ¿Aú? ¿Dale? ¿Dale? Buenísimo. En el próximo capítulo de Expedición Baja... Un amigo de César Martín González de los boches de Sinaloa. Unimos los barcos y acá vamos a hacer la cena. Acá vamos a sacar unos pericos, sardineras, pargos. Y esta es la llama la trompa del elefante. ¿Qué llama, Javier? ¡Aú! 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 ¡Aú!